Atentados como estos, en los que se usan explosivos, son constantes en Guayaquil. Los ataques ocurren porque dueños de locales se oponen a pagar las denominadas vacunas o extorsiones a peligrosas bandas. Según la Fiscalía, en lo que va del año, contabilizan 591 denuncias en Guayaquil, Durán y San Borondón. Debido a este delito en auge, las unidades élite de la policía ejecutaron un operativo en el norte de la ciudad, que permitió la captura de cuatro sujetos y un menor de edad implicados en una red de extorsión. La detención se dio cuando los sospechosos recibieron el dinero por parte de una de las víctimas. Por ende, la UNASE se activó inmediatamente con los equipos operativos y se dio con la captura de cinco individuos, quienes eran las personas que fueron primero a retirar el dinero y quienes le estaban dando seguridad al momento de retirar el dinero. Según la misiva que le habían enviado a la víctima, se atribuyen a una organización delictiva denominada Los Lagartos. En este video de seguridad se evidenció cómo uno de los detenidos entregó el sobre con un mensaje a la propietaria del local ubicado en el suburbio. El papel detallaba amenazas de muerte si no pagaba 5 mil dólares en efectivo. Y luego sí se atribuyen a un atentado en Pascuales de que ellos habrían sido. Uno de los capturados sería el cabecilla de la organización, quien aseguró haber jugado en un equipo de fútbol. Las primeras indagaciones manifiestan eso, estamos corroborando esa información todavía. Hay un menor de edad, un ciudadano venezolano y tres personas adultas. Delito de robo, de asesión ilícita, ese tema de antecedentes tiene. La Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión, UNASE, decomisó también los celulares, usados para las llamadas de amenaza, además de dinero. En la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó para los cuatro adultos prisión preventiva, mientras que el menor de edad quedó en libertad.